Y tras una intensa negociación entre autoridades de la policía y la del departamento del gobierno en Boaco, dejan en libertad a una madre soltera de ocho niños. Minutos después que un juez la había declarado culpable por el delito de tráfico y venta de drogas, vecinos y amigos de la detenida no bajaron su protesta hasta que lograron que quedara en libertad esa mujer quien ingresó con sus ocho hijos menores de edad que estaban en total desprotección. Tremendo pleito se armó en el juzgado penal de la ciudad de Boaco entre familiares de la señora Santos Leonor Díaz y la Policía Nacional. Esta señora fue detenida hace tres meses por supuestamente vender droga y durante el juicio pobladores pedían su libertad y así pueda volver con sus ocho hijos menores de edad quienes han estado viviendo solos desde su detención. Incluso están estos niños, son muchos niños que tiene ella y es una injusticia lo que están haciendo. Entonces yo lo que yo pido es la libertad de ella, ya que supuestamente pues me la quieren condenar si quieran que me la den. Que sepa toda su vida ha trabajado para sus hijos y este mucho tiempo desde que estaba chiquita y yo nunca he sabido que ella vende esta. No se va ahí porque los niños están ahí, lo que están haciendo con los hijos de ella. Ese hombre hace unos meses, hace un año se le murió su niño, él está sufriendo, ya viene el cumpleaños de su hijo y él está ahí adentro muy triste, no quiere comer, está enfermo. Nosotros necesitamos libertad para Santos y Serafín. Al terminar el juicio y supuestamente haber sido condenada, la población enardecida llegó hasta la Policía Nacional para continuar exigiendo se le diera la libertad a esta madre de familia. Y minutos más tarde llegaron hasta la casa departamental del partido de gobierno, donde una comisión se reunió con familiares. Y horas más tarde la señora Santos Leonor Díaz fue dejada en libertad. En el departamento de Huaco, Francisco Cantillano, Acción 10.